Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. ¡Ey, qué onda, qué tienes! Como que me voy a enfermar. ¡Qué mal! ¿Por qué no vas a salirse a checarte? ¿Pero cómo? Si no tengo trabajo, ¿mi seguro no me van a atender? ¿Es en serio? Sí. Si eres estudiante, tienes derecho. ¡Neta, no sabía eso! ¡Claro, afíguate! ¡Ándale, yo te acompaño! Ok, vamos. Si estudias prepa o bachillerato, la universidad o un posgrado, en cualquier institución pública, tienes derecho al IMSS. Afíguate. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. La educación es una herramienta que nos permite construir y alcanzar el futuro que estamos construyendo, por lo que el compromiso de mi gobierno con el sector educativo es firme, señaló el gobernador Carlos Mendoza Dávis, al anunciar la construcción del plantel primero de mayo del Conaled en San José del Cabo y la rehabilitación de las instalaciones de la UATS Campo Los Cabos, que fueron dañadas por el paso del huracán Odil hace dos años. Durante la gira de trabajo por el municipio de Los Cabos, donde estuvo acompañado por el alcalde Arturo Larroza Escalanta y el secretario de Educación Pública Héctor Jiménez Marca, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que los 640 estudiantes del Conaled plantel primero de mayo, que tuvieron necesidad de mudarse a las aulas móviles, han de contar con el corto tiempo con edificio reconstruido con una inversión superior a los 30 millones de pesos. Yo hoy les quiero decir, con testigos de calidad como lo es la familia Cobash, que para Conaled y para el campus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en Los Cabos, a lo mejor donde muchos de ustedes van a estudiar o muchas, que también sufrió daños, el día de hoy me estoy comprometiendo a arrancar muy pronto, a más tardar en un par de semanas, las obras de reconstrucción para volver a dejar de pie esas instituciones educativas. Mendoza Davis expresó que el mejor futuro que se está construyendo será para los estudiantes, de hoy con dedicación y esfuerzo, acuden a tomar sus clases a pesar de las afectaciones que tiene infraestructura. Hoy quiero decir que para Conaled y la Cuacha en Los Cabos, que también sufrió daños, vamos a arrancar muy pronto, a más tarde de dos semanas, las obras de reconstrucción para volver a dejar de pie esas instituciones educativas. Al hacer la entrega del equipo de cómputo a los planteles del Cobash, en Cabo San Lucas, el mandatario estatal señaló que esta sentida demanda. Al hacer la entrega del equipo de cómputo a los planteles del Cobash, en Cabo San Lucas, el mandatario estatal señaló que esta sentida demanda de los estudiantes del Conaled y la UATS representó la oportunidad de demostrar con hechos que su administración cumple con el compromiso de apoyar a la educación, pues es en los jóvenes en donde se garantiza que las nuevas generaciones logren su progreso y bienestar. Todos los días el gobierno de Los Cabos trabaja para ti, para mejorar tu calidad de vida. Estás seguro, entre temas de seguridad hay muchos. No soy de aquí, soy de Sinaloa, pero está muy padre todo, me gusta mucho. Bien, más seguros, hay más organización, hay estacionamientos, está muy bien la verdad. Aparte que es una diversión, este... Muy familiar también, sí. El cambio lo hacemos todo. Decimosegundo Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. La más importante en las fiestas de la familia Los Cabos de Cabo San Lucas, 2016, es el que el tercer día ha transcurrido con orden y tranquilidad para todos los cabeños, donde se han contado con la coordinación de los elementos de seguridad y protección civil que han atendido a un promedio de 35.000 personas de manera diaria, comentó el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, al asistir a la premiación del Torneo de Barrios de Fútbol 2016 en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, en San José del Cabo. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, están trabajando de manera organizada alrededor de 200 elementos en el área distribuidos de la siguiente manera, 85 oficiales de la Policía Preventiva, 10 elementos de la unidad de redacción inmediata distribuidos en dos unidades, además de cinco agentes adscritos a la unidad canina. Son alrededor de 30 elementos de tránsito municipal que realizan rondines por áreas y en estacionamientos que se encuentran alumbrados para la protección de los vehículos y las familias que asisten. 90 pesos por todos los juegos, que me hace muy bien porque es una ayuda a la comunidad. Muy buenas noches, saludar con respeto y con afecto a mi amigo y padre Juvencio, a nuestro delegado Marquita García, a mi esposa Vianey, por supuesto, a mi diputada María Palacios, a Rupita Saldaña, a Sergio García, a la regidora Samoni, que fue una de las grandes impulsoras para que la iglesia estuviera presente, en general a todas las regidoras de la síndica, a los regidores que nos acompañan, a todos los vecinos que hoy se dan cita, pues justamente iniciando y nahbrando las fiestas del santo patrono del señor San Lucas, hoy viernes 14 de octubre. Y qué mejor que pensarla aquí, en donde se han originado las fiestas de San Lucas, aquí en el centro de Cabo San Lucas, y motivadas justamente por el festejo del santo patrono del señor San Lucas. Creo que esta es la gran oportunidad, en estas fiestas, de hacer el punto de encuentro de todas las familias de Cabo San Lucas, que sea la convivencia, que sea el sano esparcimiento, la oportunidad de que todas aquellas familias, quienes somos nativos, quienes hemos llegado de otras partes del país a sumarnos al esfuerzo de hacer grande en nuestro municipio, tengamos la oportunidad en estas fiestas de convivir, tengamos la oportunidad de sanamente estar en familia, disfrutando de todo lo que este patronato, a quien felicito, ha organizado para los vecinos, de nuestros vecinos de Cabo San Lucas. Que sea para bien, que tengamos un saldo blanco, y que únicamente se recuerde con afecto, con éxito, estas fiestas que hoy estamos iniciando. Enhorabuena y muchas gracias al padre Juvencio por permitirnos iniciar desde la iglesia. Los cabos producen aquí en la plaza, Amelia Wilkes, presentes en estas fiestas tradicionales de Cabo San Lucas. De la Rosa, presente un aplauso para ellos. Los cabos, presentamos a todos ustedes, a su graciosa majestad, Adilene I, reina de las fiestas tradicionales, San Lucas 2016. ¡San Lucas, somos todos! ...con la quema del castillo, los huevos de artificio, ...amplia, totalmente segura, es parte de una celebración moderna, ...de una, de una, de una, de una nueva celebración que va... ...y, oh, 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 A veces me siento confuso Será una prueba que el destino a mí me puse Qué delicia repetir lo que hicimos Cómo nos comimos Y las cositas que dimos Cuando estoy contigo siento que el mundo se me para Cuando yo no quise amarte ahí tú estabas Y yo, acercándome y bálame lento Y yo, quiero navegar todo tu cuerpo Desnúdate que es nuestro momento Disfruta, engañanme, que es lo mejor Cambiarte en la cara y mi cuerpo es más bien Disfruta en su cuerpo sin rendimiento Con una posición excelente Disfruta en su momento No encuentro ningún peligro y ningún consuelo Y quien se amplia de mí Y tú, cariño, que es lo mejor Y tú, cariño, que es lo mejor Que elicia crece de mí Y tú, cariño, que es lo mejor Y tú, cariño, que es lo mejor Y tú, cariño, que es lo mejor Para mí es un placer estar compartiendo En esta hermosa ciudad En este hermoso país En mis hermanos, los mexicanos ¡Una bulla, los mexicanos! Mis hermanos ¿Dónde están todas esas mamacitas ricas? ¿Dónde están todas las mujeres? ¡Una bulla! Dice ¿Dónde están todas las mujeres? ¿Dónde están todas las mujeres? ¿Dónde están todas las mujeres? Chas y ob virgen Vamos en el carro withtte de公ares ¡Vamos en el pueblo con el Brmbre Type terminar! ¿Dónde están todas las mujeres? ¡Lo vengo con ustedes! ¡Oye! ¡Vamos en el par rojo del vidrio en Pan What market! ¡Dónde están todas las mujeres! ¡ топique la organización! Sí Y ella solo dice Lo que yo le hago nunca se ha inventado Porque en el camasutra se lo han inventado Ella no está enamorada de mi Vamos Con la finalidad de reducir en gran porcentaje Los accidentes automovilísticos Ocasionados por conductores en estado de ebriedad La Dirección General de Seguridad Pública A través de la Dirección Municipal de Transitualidad Darán inicio a los operativos del alcoholímetro Después de que el presidente Arturo de la Rosa Escalante Realizara la entrega de cuatro unidades Especializadas en el equipamiento Necesarios para su implementación Cirilo Castro Cosío Director de Tránsito y Vialidad Municipal Destacó la labor del presidente municipal Y el capitán Ontiveros Director General de Seguridad Pública Por hacer realidad que el equipamiento De primer nivel sea utilizado Para la seguridad de toda la ciudadanía Explicó que con el equipo de cómputo Con el que se cuenta No existirán errores La idea era comenzar este fin de semana Pero entendemos que se llevarán a cabo Las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas Y las fiestas tradicionales de Boca de la Sierra Por lo que en atención a la ciudadanía Que estará presente durante los eventos Se aplazará el operativo Para el próximo fin de semana Finalizó Castro Cosío Asimismo la Dirección General de Seguridad Pública Informa a todos los conductores Que manejen en estado etílico Que les den aplicar multa Y a quienes excedan a los 0.40 grados de alcohol En la sangre permitido Serán remitidos al área de Barandillas Donde pasarán 36 horas detenido Cabe destacar que 12 policías Adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal Cuentan con una actualización certificada En alcoholimetría Y quienes en todo momento Estarán llevando a cabo las pruebas A los automovilistas Buscando reducir en gran porcentaje Los accidentes viales Con una actualización certificada No, 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 no... Desnúdete que es nuestro momento Quiero no abrir dentro de tu cuerpo Es un abuso, sentenciado estoy como un recluso Propago la condena de tu uso, baby incluso A veces me siento confuso, será una prueba que el destino a mí me expuso Qué delicia repetir lo que hicimos, cómo nos comimos Y las cositas que dimos Cuando estoy contigo siento que el mundo se me va Cuando yo no quise amarte ahí tú estabas Y yo, oh, 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 acércate me y vayame lento Y yo, oh, 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 quiero no abrir todo tu cuerpo Y yo, oh, 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 desnúdete que es nuestro momento Y yo, oh, oh, acércate me y vayame lento Tesorero Municipal Jesús Cortés Espinosa Y el Director Municipal de Catastro Eduardo Rodrigo Cuervo González Presentaron ante la Comisión de Catastro En el Congreso del Estado Encabezado por los Diputados Maritza Muñoz Vargas Eda Palacios, Marco Antonio Almendariz Pupo Y Sergio García Covarrubias La Tabla de Valores Unitarias De Suelo, Construcción y Vialidades Especiales Para el Ejercicio Fiscal 2017 Planteando la actualización del 3% De acuerdo al Índice Nacional del Consumidor Jesús Cortés González explicó Que lo anterior se deriva al arduo trabajo De la Mesa de Catastro Que integran los peritos, evaluadores, colegios de arquitectos, ingenieros Y desarrolladores Para que los legisladores hagan el dictamen A más tardar el fin de año Que se presente ante el Congreso del Estado Para su análisis y aprobación Y de ser aceptado Se aplicará a partir del 1 de enero del 2017 Todos los días el gobierno de Los Cabos Trabaja para ti Para mejorar tu calidad de vida Estás seguro Entre temas de seguridad hay muchos No soy de aquí, soy de Sinaloa Pero está muy padre todo Me gusta mucho Bien, más seguros Hay más organización Hay estacionamientos Está muy bien la verdad Aparte que es una diversión Muy familiar también El cambio lo hacemos todos 12º Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur